Víctor Hugo, de 25 años de edad, originario del fraccionamiento Morelos en Aguascalientes, fue la persona detenida el pasado domingo durante la jornada electoral por intentar quemar urnas de la casilla electoral 209 en el municipio de la capital. Esta persona podría alcanzar una pena de prisión de hasta tres años por la comisión del delito según el artículo séptimo de la ley general en materia de delitos electorales. En el apartado 16 del artículo séptimo, señala que se sujetarán a esta pena privativa de su libertad quienes realicen cualquier acto que provoque temor o intimidación en el electorado que atente contra la libertad del sufragio o perturbe el orden, pero si lo hacen a través de personas armadas o utilicen o porten objetos peligrosos, la pena señalada se aumentará hasta en una mitad. Es decir, la pena podría ser de hasta cuatro años y medio de prisión según la gravedad del caso. Y es que según el reporte policíaco, este sujeto en compañía de una segunda persona prendió fuego a las urnas de la casilla, en tanto su situación jurídica será resuelta por la Agencia del Ministerio Público Federal en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Con imágenes de Juan Gutiérrez para Informativo, Jesús Peralta Medina. Gracias por ver el video.